¿Sabe adaptarme? ¿A qué serán mis lecciones? ¿Y aprenderé la lengua? Los italianos son un poco divididos con los italianos del sur. Los friulianos son un poco chiusos, un poco tranquilos. La única forma o la primera forma que había para conocer gente en la universidad, la relación entre los compañeros, era un tanto fredda y no era fácil hablar con ellos. Con los italianos del sur yo tenía que empezar, yo decía, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? Pero después con el tiempo comienzo a conocer gente, comienzo a encontrar una justicia. La burocracia italiana, c'era una causa persa. Cuando me fui a la universidad, avevo un appuntamento por las 2 y media. Sono entrata a las 4 y me he dejado por 5 minutos, porque al final no servía la mitad de los documentos que he preparado. Es como en Italia, si prende el broche y beve el café. Yo he tomado el café espresso. Madonna, no mi piaciuto per niente. Adesso lo bevo ogni giorno. Ana, no me lohibito. Los profes, por ejemplo, vienen cuando les parecen de llegar. Es normales que lleguen una mitad de la hora después. Se tú quieres entrar a hablar con una chica, son una chica difícil. El chico italiano, buenísimo. La pasta, cada día la pasta. Un rago, verduras. C'è un abitudine di andare prima delle discoteche per prendere un vino o altri, un sprits. Il vino, bianco, mi sono innamorata veramente. Anche se sì, qua c'è crisi, la gente esce. Veramente è una bella cosa essere qui. I frulli. Realmente mi piace, molto molto. Mi trovo bene qua. La notte vado a ballare, per cancellare i soldi miei. Da qualche tempo più donne del DJ. Hai Maria, ma tu non ci sei. E questo sapore strano, che è fatto di libertà. Tu sei di Fiori? E voilà qua. E fa una pe grinta di 5 metri, per falling! Oltre lui es Payone con una pinza. E poi e qui sotto os LG. Grazie a tutti. Oh, c'è.